Llevo cuatro noches sin dormir Pues Leí sobre la hora del diablo Dice que la hora del diablo Que es a las tres de la madrugada Es la inversa de la muerte de Jesucristo Que fue a las tres de la tarde Dice que a esta hora Es cuando hay más Eventos Paramormales, eventos demoníacos Que es cuando los ángeles Dejan su guardia y no Y bueno En estas cuatro noches que Realmente no he dormido Estoy realmente ya tétrico Estoy mórbido Pues tuve unas ciertas Reacciones un poco negativas Yo realmente En dos noches no paso absolutamente nada Me quedé despierto hasta las seis de la mañana No escuché nada Y dije bueno Ya que si ellos no quieren venir a mi Pues vamos a llamarlos Hice lo que es un Pequeño Llamado Los invité Los invoqué Y Todo iba bien Eran las doce y media de la noche Hice lo que es la invocación Las invitación Que a todos los seres De baja astral Demonios Acudan a mi llamado Para Ciertos puntos que hice Ciertos criterios Y bueno Ya después que hice el llamado Me paso jugando lo que es un rato La consola Para mi que me gusta este tipo de cosas Realmente fue maravilloso Porque Antes de llegar a las tres de la mañana Ya me estaban aconteciendo Un chingo de cosas Un chingo de hechos Disculpen los insultos Porque realmente es como yo Lo único que puedo expresar Para hacerlo más corto Y no hacer el video muy largo Ya que hice la invitación La invocación Acudieron a mi llamado Estuvieron presentes Empecé a escuchar ruidos Golpes Quejidos En mi ventana que está atrás de mí Simplemente Solo había Sombras negras En la ventana que tengo A mi lado izquierdo Empecé a ver sombras Que pasaban Yo estoy viviendo en la segunda planta En el segundo piso Acá hay un techo Pero es techo de De lámina Que por lo menos Una persona De por lo menos Que mida Un metro setenta Aproximadamente Con un peso de sesenta kilos El techo El techo de lámina se rompe Vi cuerpos De abajo De la cintura para arriba Pasando por mi ventana En la ventana de acá atrás Lo que son las persianas Empezaron a vibrar En el mueble Que tengo acá Que tengo un espejo Solo se veían Siluetas Y solo escuchaba Quejidos Rascuños Tengo una guitarra eléctrica Que está ya colgada Se cayó Ahorita Les voy a dejar Unos pequeños audios Una nota de audio Y un video Que realmente igual Va a ser como una nota de audio Porque absolutamente No se ve nada Con trabajo Pude acceder a mi celular No me dejaba poner el flash Donde se escuchan Todos Estos acontecimientos Que me pasaron Realmente Esta dichosa Hora del diablo Es una hora Donde hay más actividad Donde Si te Si te Si te equivocas Te pueden llevar Yo me la libre Yo siempre me la he librado Gracias a A Dios A lo que sea A mi A ser tan sarcástico Al ser tan ¿Cómo podría decirlo? Que me valga madre Lo que Estos hechos Porque yo los invité Yo los invoqué Y yo les dije Vengan acá Vinieron Está bien correcto Acudieron Acudieron a mi llamado Y Les doy gracias Ahorita les dejaré Una serie de De audios Donde podrán escuchar Lo que pasó Soy Max Casanueva Suscríbanse al canal Comenten Compartan ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.